Yo no quiero ser, sueño de tu amor, vete para siempre y no vuelva, mamá, tú quedaste bien, es que amaro amor, que me tiene hilo y no me quiero un hombre, es que amaro amor, es que al fin por dentro, que las sonrisas solo piensan, que por fin pierdas el asiento, ya no se lo va, yo se da, no se lo tengo, amor, que me tiene hilo y no quise así jamás, que se ama el amor, que se ama el amor, que se ama el amor, que se ama el amor. Oh características de cómo los libros y que tu amor Y se llama María, María Teresa, porque ella es mi vida y mi adoración. Y se llama María, María Teresa, porque ella es mi vida y mi adoración. Y otra gente en Ecuador, Colombia, Venezuela, y la gente en Perú, ¿dónde está? Salvador. Por ella, por ella. Por ella, por ella. Por ella, por ella. por la maldita maldita morelia morelia, morelia, morelia morelia, morelia salvo morelia óiganlo bien y donde está mi gente de cine a Claudia Guadalajara ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quita! Y una bulla Por tu amor, yo, por tu amor me llevo, porque soy sincero, porque soy el corazón. Me gusta la palabra, mi amor de las penas, vivir con los vivos, hacia la costa y nada. Me gusta la vida, me hace el amor, soy aberturero, porque soy el corazón. Y a mí me gusta la balanza, a mí me gusta la mujer, escúchame en la vuelta, me gusta la banda, y ahora me gusta mi placer. Y a mí me gusta la balanza, y a mí me gusta la mujer, escúchame en la vuelta, y a mí me gusta la banda, y darle gusto a mi placer. Y cuando van a la ría, me la quiero ver, cuando van a la ría, mi, 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 mi. ¡Chimún! ¡Adiós! ¡Chimún! ¡Adiós! ¡Chimún! ¡Chimún! ¡Adiós! ¡Chimún! 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 Ya a mí me gusta la mujer Escúchame una buena banda Cuidarte los suaves y grandes Ya a mí me gusta la maranda Ya a mí me gusta la mujer Escúchame una buena banda Ya a mí me gusta mis placeres Colombia, Venezuela, Ecuador, Centroamérica Y lo que está viviente es Perú, 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 Perú Me gusta la barranca, me gustan los masones La pierna me gusta la mujer Y lo que está viviente es Perú, 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 Perú Vivir con amigos, haciendo botellas Vengan en un país de energía Y lo que está viviente es Perú, 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 Perú Y lo que está viviente es Perú, 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 Perú Y lo que está viviente es Perú, 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 Perú Para mi gente de Cuba La gente de Brasil Y ahora caminante de Australia Con la mano arriba Muy bien Bolivia Argentina ¡Sigue, sigue! Oh, yeah. Yo soy joven, muy sincero, que gana con el corazón. Dice. Oye. ¿Qué sé? Oye. ¡Escúchame esa buena mancha! ¡Y dame un saludo en placer! ¡Y una gloria! ¡No importa lo que diga tu amor! ¡Te amo, señora! ¡Va la olada, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ah, ah, ah! ¡Encárdalo que diga el mundo! ¡Que tu amor! ¡Legamos por sí! ¡Señora! ¡Que tu amor! ¡Que tu amor! ¡Legando la vida! ¡Señora! ¡Señora! ¡A que! ¡A que! ¡A que! ¡A que! ¡A que! ¡Gracias! 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 y una luz arriba Y mentirosa Porque es una cosa Traicionera No va a ir 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 Traicionera Traicionera Cuidando con mi cariño Se siente con la composición No va a ir No va a ir No va a ir Y una Lluya Que me ha prometido Que me ha prometido Te enamoraste Cuando te llamo de mi Tu vienes no puedes hablar Te dice Te enamoraste Te enamoraste Te enamoraste Necesito tu cariño, necesito tu querer Necesito a ti, enamorarme, enamorarme Ay, también ahora es mi vestiria Quédate con mi vestiria Hoy me voy a correr sola Porque tienes una sola que enamora Quédate con la palabra, la menor que vola Yo no voy a ir, yo no voy a ir Y yo no voy a ir, yo no voy a ir Y yo no voy a ir Y yo no voy a ir Y yo no voy a ir La que me canta por la mañana La que yo hice con mi vestida Y yo no voy a ir Y yo no voy a ir Y yo no voy a ir Son la voz del amor Muy amigüe Y yo no voy a ir Me gustó Por darme la vida contigo Perú Eres muy grande y siempre lo seguirá siendo Oye, pero si no nos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Eres tantís amores contigo Perú Somos tus chicos y nos uniremos En fin de un traemos contigo Perú Unir a la bolsa Unir a la sierra Unir a la sierra contigo Perú Unir a la voz Tiene que correr Unir a la voz Unir a la sierra Unir a la sierra contigo Perú A ti, a Ipe, a Ipe, a Ipe A ti, a Ipe, a Ipe, a Ipe A ti, a Ipe, a Ipe Es una victoria Unir a la gallicud Se veré a la vida Cuando yo fuera Unir a la sierra contigo Perú Se veré a la vida Y cuando yo fuera Me uniré en la tierra contigo, Perú Cuida la tierra contigo, Perú Cuida el amor, cuídete por repente Subimos el norte y el cerebro y el sur Subimos el norte, el norte, el sur Que sea la victoria de la venta delつvo ¡Viva! ¡Viva la herida y cuando no muera, Que me hubiera esta tierra contigo, Perú ¡Viva la herida y cuando yo muera! Me uniré en la tierra contigo, Perú que vino en Perú con Chesuera que vino en mi corazón, mi chica que me duele todo sol y sin salida que vino ahora, que vino en mi gloria que vino en mi gloria que vino ahora, que vino en mi gloria 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 A mí me gusta la barranza A mí me gusta la mujer Me gusta la buena banda Mirar el pelo son y el placer A mí me gusta la barranza A mí me gusta la mujer Me gusta la misma buena banda Mirar el pelo son y el placer Gracias mi gente, gracias No te vas a volver, gracias a todos No quiero ganarse a vos, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra! Y yo soy un asunto y tampoco un asunto, yo soy como soy. Y yo no le debo a nadie, nunca le digo a nadie, yo soy como soy. Me gusta la vida, me la canto de amor, soy la de mi sugero. Dice, ya a mí me gusta la barranca, ya a mí me gusta la mujer. Deberán en la buena banda, y a mí me gusta la barranca. Ya a mí me gusta la barranca, ya a mí me gusta la mujer. Deberán en la buena banda, y a mí me gusta la barranca. Y a mí me gusta la barranca, ya a mí me gusta la barranca. Deberán en la buena banda, y a mí me gusta la barranca. Deberán en la buena banda, y a mí me gusta la barranca. Deberán en la buena banda, y a mí me gusta la barranca. Deberán en la buena banda, y a mí me gusta la barranca. Deberán en la buena banda, y a mí me gusta la barranca. Deberán en la buena banda, y a mí me gusta la barranca. Deberán en la buena banda, y a mí me gusta la barranca. vamos a tomar la foto para elisa no, 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 por quererte, por amar el rey, desnate no, no, por quererte, por amar el rey, desnate No, 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 el rey, desnate E MICHIVO QUENTARIA N argule Mountain Ay cariñito de mi vida, cariñito de mi corazón Mi vida le ríe, con el pobo y el amor Latino Panamá, Río Panamá Yo no sé, Panamaría, yo no sé 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 Yo no sé, Panamaría, yo no sé